De antemano les digo, no estamos listos para lo que se viene, porque se viene fuerte. Esto es Chain Soldier, Mato Seiji no Slave, una de las nuevas series que más ha causado expectativa y curiosidad en los últimos meses. La serie debía llegar a mediados del 2023, pero por motivos de producción, fue movida para enero del 2024. Me preguntarán como por qué les cuento esto. Bueno, es de mi agrado informarles que se acaba de confirmar, la emisión de este anime vendrá por defecto totalmente libre de censura. Para esto debo decir que el manga en el que está basada la serie, tiene pues, imágenes un tanto explícitas y gráficas, que por cierto me preguntaba cómo iba a funcionar la censura, considerando que la plataforma de emisión es High Dive. Pero ya ven, de buena manera, en buen plan, yo les contaría la trama y de qué trata, pero faltan unas cuantas horas para que se estrene. Quiero que los tome por sorpresa, la vean ustedes mismos y luego vengan a contarme qué tal estuvo. Lo que sí tienen que saber de cajón, es que este anime pertenece al género ecchi, harem, fantasía y acción. Tendrá un total de 12 episodios. La animación está a cargo del estudio Seven Arcs, los mismos detrás de Tony Kawa, y podrá verse los días jueves, comenzando el 4 de enero.